qué tal mi gente soy a los nicaragua estamos siguiendo en la carretera de managua hacia matagalpa quiero que vean estos los azales de la capital de nicaragua hacia la ciudad de matagalpa que mucha gente me dijeron que esta carretera estaba en puro lodo que por eso no querían venir a nicaragua a visitar porque era un lodazal de la capital hacia matagalpa y a las otras ciudades entonces hoy quise hacer este vídeo en nombre de todas esas personas para que puedan darse cuenta que en realidad pues las carreteras están accesibles para la mayoría de los lugares turísticos entonces que disfruten y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.